Pues, hola a todos, ¿cómo están? Maestros, maestros, bienvenidos. Bueno, el día de hoy me encuentro con el maestro, con el contador Chava. ¿Cómo está, Conta? Bienvenido. Bien, Edgar. ¿A qué otros órdenes? Pues, profe, lo invité por lo siguiente. Fíjese que yo me metí la otra vez a la página de comprobante de pago aquí en el Estado de Puebla y me encontré con este documento y la verdad no tengo ni idea de qué es, para qué sirve y por eso le llamé y le pedí el apoyo para que, si nos pudiera explicar qué es esto. Bueno, Edgar, esto es lo que nosotros conocemos como el sistema de ahorro para el retiro. Así en sus siglas, el famoso SAR, que anda el tingo al tango porque hemos estado en varios bancos. Ahorita, si nos permites, vamos a platicar el tema, pero sí vale la pena explicar el tema porque creo que cada caso va a ser diferente. Por ejemplo, este estado de cuenta es para los compañeros que les paga el estado. Ok. Para convenio es otro. Ok. Para este puede tener, podemos tener casos de compañeros que trabajaron en la iniciativa privada y que pueden tener otro caso diferente. Entonces, se vuelven hasta como tres o cuatro casos diferentes. Que qué bueno que le salió la duda y que ayudemos a los compañeros del estado de Puebla. Aquí sí hay que hacer hincapié. Esto es local. Nada más aplica a los trabajadores del estado de Puebla y en específico los que están agremiados a la sección 51. Ok. Eso es importante. Claro que sí. Pues bueno, usted nos hizo una presentación, maestro, para abordar este tema. Entonces, pues cuéntenos qué es esto. Mira, primero yo parto de los antecedentes. Del SAR federal, a donde se creó un decreto el 27 de marzo de 1992, a donde estando como presidente Carlos Salinas de Cortari, se crea este sistema de ahorro para el retiro. La aportación es el dos por ciento mensual, pero como se dio y se pagó hasta mayo, que son cuatro que fue enero, febrero, marzo, abril, la primera aportación se dio en mayo del 92 y fue el acumulado del ocho por ciento de nuestro salario. Pero este SAR federal, fíjate, ¿por qué lo pongo como antecedente? Porque es el origen de todo el sistema de ahorro para el retiro. A diferencia de los estatales, que ahorita lo vamos a ver, se adicionó a la ley del ISTE en un capítulo cinco bis, que se publicó el primero de enero de mil novecientos noventa y tres en el diario oficial de la federación. Ahora, viendo la parte estatal, igual es un decreto para los trabajadores al servicio de los poderes del Estado, también se publica en mil novecientos noventa y dos, nada más que el treinta de junio, estaba de gobernador Mariano Piñolaya, y la aportación fue el doce por ciento en julio de mil novecientos noventa y tres, es decir, de enero a julio, perdón, es el seis por ciento, es el, son seis meses, por el dos por ciento, da el doce por ciento de esto. Pero aquí, antes de que pasemos a la diapositiva, aquí nos integran nuestra ley de seguridad social. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir que este decreto está vigente? Es de mil novecientos noventa y dos. Ahora, ¿cómo se define, cómo es la aportación obligatoria del, y no del gobierno del Estado, de acuerdo al periódico oficial del Estado de Puebla, es la aportación obligatoria de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado, mediante la constitución de depósitos de dinero a favor de cada trabajador? Ojo, ¿qué quiere decir con esto? Que la Secretaría de Finanzas creó una cuenta para cada uno de los trabajadores, que mucho de esa cuenta se, se relaciona con el registro federal de contribuyentes, y muchas veces hay errores en el, en el registro federal de contribuyentes, y entonces se deposita en, en otro lado que no es, por eso hay que estar muy al pendiente. Luego, la aportación es el dos por ciento del sueldo mensual de cada trabajador, la aportación máxima son veinticinco salarios mínimos generales del DF elevado al mes, perdón, en este caso es el valor del año pasado, son ciento veintinueve mil seiscientos cincuenta y dos punto cincuenta, y el entero de las aportaciones se hace de manera bimestral, y es un bimestre vencido, a más tardar el día diecisiete de los meses, de enero, marzo, mayo, y voy a decir enero, sería noviembre y diciembre, enero y febrero se deposita en marzo, marzo, abril se deposita en mayo, mayo, junio, en julio, julio, agosto, en septiembre, en septiembre, octubre, en noviembre, a más tardar el día diecisiete. Ok, entonces, profe, aquí es, estamos ahorrándonos, está ahorrando dos por ciento de nuestro sueldo. Así es. Para nuestro retiro. Nosotros no, eh, nos lo está aportando directamente nuestro. Fíjate, aquí, de acuerdo al decreto, no es nuestro patrón. Es la Secretaría de Finanzas. Para mí, yo lo resumo, que es el gobierno del estado de Puebla. Ok. A través de la Secretaría de Finanzas. Entrega de comprobantes. El mismo artículo sexto, fárrafo segundo del decreto, dice que es obligación de la Secretaría de Finanzas entregarnos comprobantes anualmente. Mira, yo quiero mostrarles algunos comprobantes. Yo quiero que vayan viendo cómo se fue transformando. Primero fue con Mermex. Luego sigue siendo comprobante, pero se transformó en banco. Sigue siendo con Mermex, pero ahora se llama Inverlac. Mira, acá hay otro. Y luego aquí hay otra transformación de Inverlac, pasó a ser Escochamban. Yo quiero que vean que vienen nuestros datos personales. Así se dieron. Este es del dos mil siete. Fíjate. Acá está un estado de cuenta. Fíjate que hay antecedentes. El primer, el primer banco que nos dio servicio en mil novecientos noventa y dos fue Banco Internacional. Así se llamaba en ese momento. Hoy, luego se transformó en VITAT y ahora es HSBC, ¿no? Es el mismo banco. Aquí está otro estado de cuenta que eran los datos. De nosotros. Acá está ya con Comermex. Ahí con Escochamban. Este documento fue una solicitud que yo pedí para saber mi saldo. ¿Por qué quería saber mi saldo? Porque en mi estado de cuenta yo lo que quería saber es cuánto me depositaron. Yo sé que no se ve muy bien, Edgar, pero el último dice, traspaso y cejas pensionistas SAR. Y son setenta y cuatro, no sé si setenta y seis mil cuatrocientos setenta. Y mira mi estado de cuenta que venceros. Ok. ¿Qué hicieron? Lo que yo traía en Escochamban lo pasaron a pensionistas. La diferencia de pesos es setenta y seis mil ciento diez pesos. Entonces, ¿qué quiere decir que sí pasaron mi saldo correctamente? Ok. ¿Y a dónde lo pasaron? A pensionistas. Es la siguiente lámina. Acá está un estado de cuenta. Mira, si tú arreglas esto, tu estado de cuenta te llega de manera cuatrimestral. Ok. Pero acaso, ¿a quién les aplicaría este tipo de estado de cuenta? Antes a todos. Pero ahora se quedó nada más con los compañeros de convenio federal. Ok. ¿Ellos siguen estando en dónde? En pensionistas. Bueno, ahí yo quise hacer mis correcciones. Yo hice una solicitud. Acá está en mi corrección de datos. El primero de mayo del dos mil nueve al treinta de abril del dos mil diez, 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 seis. Diez seis. Entonces, sí, no nos los dieron todos, pero sí mandaron. Este, ahora, este es el estado de cuenta a donde ahora mi saldo salió de pensionista. El primero de noviembre del dos mil dieciocho pasó este saldo, doscientos sesenta y ocho mil. Esta es una idea que tenemos que venir rastreando todos nuestros movimientos. Este es un saldo a este día que yo lo pedí. Entonces, profe, aquí lo que entiendo es que a lo largo de diferentes años y gobiernos, nuestro, este fondo, ¿no?, para el retiro va pasando en diferentes bancos, ¿no? Pero finalmente es algo que tú, que el gobierno aporta a ti para tu retiro y hay que checar que coincida, ¿no? Aquí lo más interesante, Edgar, es que rastremos el recurso. De que hay compañeros que tienen dobles cuentas o tres cuentas o hasta cuatro cuentas por, por el tema del RFC. Y luego, si no se hizo la unificación en tiempo y forma, a lo mejor se pasó a Banorte, se llama Fondo de Previsión Social SAR, Puebla, y vas a ver que no se genera el saldo correctamente porque hay en varias cuentas, entonces tienes que unificar. Estamos ahorita en pláticas posiblemente que se activen las cuentas que estaban inactivas el pensionista porque todavía se quedó recurso, Edgar, y es el caso de algunos compañeros. Hay compañeros que me han ido a ver a la oficina y me dicen, ¿cuántas es que yo tengo saldo 20 mil cuando mis compañeros traen 80 mil? Y llévan el ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la Secretaría de Finanzas incumple el pago de esas aportaciones? Se notifica a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Gobernación el incumplimiento. O sea, en teoría yo me tendría que ir a quejar a Gobernación que no están depositando correctamente, de acuerdo a lo que dice el decreto, ¿no? En términos prácticos tú vas directamente a Finanzas, ¿no? Que ya abrieron una ventanilla exclusivamente para alzar, ¿no? Y eso lo dice el artículo séptimo. Ahora, ¿yo qué puedo hacer con mi cuenta? ¿Puedo hacer un traspaso de la cuenta? Sí. Contratación de un seguro de vida. Esta es una parte muy importante. Designar y o cambiar beneficiarios. ¿Te suena algo diferente eso? ¿Te llama la atención? Pues sí, uno saber quiénes son mis beneficiarios, ¿no? Y segundo, si ya tengo unos, cambiarlos. Porque, bueno, por ejemplo, yo ni sé, maestro, quiénes son mis beneficiarios. O si tengo. No, porque, a ver, es que eso no lo hemos hecho, Edgar. ¿Y qué pasa si yo designo beneficiarios se vuelve como un qué? Como un seguro de vida, Edgar. Claro. Y entonces, si Dios permite que me jubile, pues me lo entregan a mí personalmente. Pero si Diosito me llama a cuentas, antes de tiempo, ¿a quién se le queda ese dinero? Claro. Por eso es importante la designación de beneficiarios. Se pueden dar aportaciones adicionales, sí, y retiro de los fondos. Esto es muy común que el compañero me dice, oiga, ¿yo puedo checar o retirar de mis fondos? Sí. Pero ahorita vamos a ver en qué momento. Yo puedo mover mi cuenta, sí, pero lo puedo hacer en cualquier tiempo. Tengo que ver en qué banco. Pero tiene un costo, Edgar. Ok. Hacer poco el amor y gastarlo en celos, pues, ¿para qué andas cambiando de cuenta? Si eso te va a implicar un costo, y que yo no le veo caso. Contratación de un seguro de vida, igual tú puedes contratarlo, pero va a costo en la cuenta. Y aquí, ¿qué recomiendo? Recuerden que nosotros tenemos un seguro de vida, el seguro de vida institucional, que no nos cuenta ningún dinero. Y no lo da el patrón. Entonces, ¿qué razón tiene de ser que tú inviertas un dinero que te van a quitar de tu quincena, o te va a disminuir de tu saldo, para pagar un seguro de vida? Cuando el patrón te está dando uno, que no está mal, son 50 meses de salario. ¿Qué es lo que te va a dar? Designar o cambiar sus beneficiarios. Este yo creo que es uno de los temas más importantes que yo recomiendo mucho. Edgar, tú lo dijiste ahorita. No sé si tengas designados beneficiarios. Claro. Y si no los tienes, ya estamos en un problema. Si pasara algo ahorita, Edgar, pues ese dinero no se pierde, porque inicia es un juicio. Pero lejos de ser ágil y rápido, lo entorpeces. Esto se puede modificar las veces que ustedes crean necesario. Ejemplo, cuando empezamos nuestra vida laboral, estamos solteros. Ponemos a papá y mamá. Ejemplo, me caso. Ah, bueno, pues entonces ya pongo a mi esposa o a mis hijos, etc. Va uno cambiando de ideas. Por eso esto se puede hacer las veces que sean necesarias. Lo dice el artículo 16 de este decreto. Aportaciones adicionales. Sí las podemos dar. El trabajador en activo tiene derecho a hacer aportaciones adicionales a su cuenta individual y puede realizar a través de la Secretaría de Finanzas o a través de la institución que lleva a su lado la cuenta. Luego, el trabajador inactivo también puede, puede haber pedido una licencia sin goce de saldo y su trabajo. ¿Puedo aportar? Sí. De alza por un importe no inferior a 5 salarios mínimos del Distrito Federal, que serían 864.35. Esa aportación lo dice el artículo 18 del decreto y el 17 fracción primera. Entonces, yo puedo hacer esas aportaciones. Ahora, ¿cuándo puedo retirar esos fondos? Un retiro parcial y retiro total. Retiro parcial por desempleo, Edgar. Entonces, si yo me quedo sin empleo, sí puedo pedir un préstamo. Ahorita lo vamos a ver. O por incapacidad temporal. Esos serían los parciales. El retiro total por 65 años de edad, por pensión por jubilación, pensión de retiro en edad y tiempo de servicio, pensión por inhabilitación, pensión por fallecimiento y pensión por 60 años en edad avanzada. Estas modalidades de retiro total, a diferencia de los 65 años, en los 65 años el único requisito es que tengamos dos años y que lleves la acta de nacimiento. Las otras, desde pensión de jubilación, pensión por retiro, por edad y tiempo de servicio, pensión por inhabilitación, pensión por fallecimiento, pensión por 60 años en edad avanzada. Todas ellas son relacionadas a qué? Al externo, a que yo me jubile, que yo me pensione. Entonces, tienen cierta norma que sigue. Retiro parcial por desempleo. Dice, cuando el trabajador deje de prestarse, termine en una relación laboral, tendrás derecho a pedir un préstamo del 10 por ciento del saldo que tengas. Obviamente esto, cuando lo vamos a usar, nunca. Porque no lo vamos a renunciar para que nos presten un dinero, nada más, y es el 10 por ciento del saldo. No tendría ni razón de ser. Por ejemplo, con una persona que es cesada. Así es, ellos sí podrían hacerlo. Ok. Es la oración segunda del artículo 17. Ok. Incapacidad temporal. Cuando ésta se prolongue por más del tiempo de los periodos fijados por la ley del ISTE, igual te va a entregar un 10 por ciento del saldo de tu cuenta individual. Ok. Acuérdate que una pensión temporal, pues es un determinado tiempo. Y ese tiempo, si se excede esa pensión, entonces tienes derecho a ese préstamo. No es el 14 por ciento del dinero. No préstamo, retirarlo. Es de 65 años, está re fácil. No vas a cumplir la edad. Oye, pero todavía no me jubilo, no importa. Tú puedes retirar tu saldo. Ok. Pues vas a suponer, al día de hoy tengo 100 mil pesos. Un ejemplo. Tengo 61, 65 años, yo lo retiro. Lo único que llevo es mi acta de nacimiento. Ok. Y lo que siga yo aportando después, pues eso cuando me retire, ¿no? Pero ahorita puedo usar sin ningún requisito más que tener los 65 años, que está en el artículo 13. Ahorita más adelante les voy a hablar, porque luego nos espantan con el petate de muerto ahí en finanzas. Es que si tú lo retiras, te vamos a cobrar impuesto. Ahorita vamos a ver el caso. Ok. Cuando se tenga derecho a una pensión de conformidad a la ley del ISTEP, ya sea por jubilación, por retiro de edad y tiempo de servicio, por inhabilitación, por fallecimiento, infección, por sesenta y edad avanzada, es el retiro total. Artículo 13 y 16, segundo párrafo del decreto del saldo. Mira, este es el formato, Edgar, que originalmente casi todos tuvimos, de Convermex, o de lo que era Inverlac, o lo que era Escochamán. Este fue el formato de origen. Acá yo puse a mi esposa, ¿no? Entonces, este sería el primer formato que deberíamos de tener todos. Luego, cambiamos de banco. Y mira, este sería el que deberíamos de tener en el Fondo de Prohibición Social SARFUEB. Edgar, si no tienes este, ojo, si pasa algo, el beneficio no se le entrega a nadie. Digo, se le entrega a alguna persona que tenga que hacer un juicio, que se sienta con derecho, etcétera, etcétera. Pero no dejemos problemas, compañeros. Corrijamos esto. Esto es importante. ¿A dónde lo pueden? Tienen que sacar su cita de manera virtual. Y así se llama el concepto de asignación de beneficiarios. Y les van a pedir requisitos como la identificación de la persona que tú vas a poner, original y copia. Datos así básicos. Para tanto del trabajador como del beneficiario. Así es. Y tienes que... Se llama citasenlínea.puebla.gob.mx Ok. Igual el link se los vamos a poner en la caja de comentarios para que lo chequen. Y ahí te dicen, dependiendo de lo que vayas a hacer, te dicen los requisitos que tienes que llevar en ese momento cuando generes tu cita. Ok. Ok, pero fue que bueno que nos dices. Entonces es el primer paso que debo de hacer, ¿no? Así es. Ahora nos vamos al siguiente formato. Este formato, yo acá, si tú quieres, hice actualización de mi expediente de identificación del trabajador. ¿Cuál fue mi problema? Que el RFC lo tenía sin homonimia. Ok. Acá está el incorrecto, acá está el correcto. Pero yo quiero que veas la siguiente hoja. Aquí hice mi designación de beneficiar. Aquí puse el 50% para mi hija, el 50% a mi esposa y el 50% a mi hija. Pero esta es mi designación de beneficiar. Pero vaya, esta era cuando mis fondos estaban en pensionista. Ahorita yo que les diría, este sería el formato para mis compañeros de convenio federal. Ya viste cómo llevamos dos formatos. Sí, sí, sí. El anterior, que son los que nos paga finanzas. Y esto aplicaría, este es para los que nos paga finanzas. Y el que acabamos de ver es, en este caso, los de convenio federal. Ok, entonces ya vimos que la pensión por fallecimiento, pues si van a pagar el beneficio del retiro de los fondos. Pero tiene que haber una que, una designación de beneficiar que muchos de verdad no la tenemos, compañero. Entonces hay que sacar la cinta y proponerla para ir corrigiendo. Bueno, esto es el tema, cuando estábamos ya con pensionista, yo que puedo pedir la pensionista y resumen de saldos, expediente electrónico. Y aquí hay algo muy común que hace ratito mencioné, unificación de cuentas y retiro total. ¿Qué es la unificación de cuentas? En teoría, mientras estuvimos ahí, nos unieron todas las cuentas que por error tuvimos en el RPC, por el nombre, por lo que ustedes quieran. Tenía tres cuentas, nada más que me la pongan bien, una, ¿no? Y acá está la dirección del pensionista. Hay atención telefónica, sí. Ahí están los números, en la página del pensionista. Y recuérdense que la que regula el tema de las Afores o de los sistemas de ahorro para el retiro es la CONSAR. Y ahí está la página de la CONSAR, ¿no? Ahora, me regreso, ya no estamos en pensionista. Nos fuimos al Fondo de Previsión Social SAR Puebla, Afores, ciclo 21, valor. Que es la que a mí me apareció en la plataforma. Así es. Nada más algo bien importante, Edgar. Si tú vas a la Afore, te van a decir que no estás. Porque este es un plan privado. Ok. Que hizo el gobierno del Estado porque nosotros no tenemos Afore. ¿Y qué es una Afore? Es una administradora de fondos para el retiro. Y ahí proviene su nombre. ¿Quién lo utiliza o quién nos presta ese servicio? Instituciones financieras privadas. ¿Qué es la que ministra los fondos de retiro y aplica a los trabajadores afiliados al INSS y el ISTE? ¿A través de qué? De cuentas individuales. ¿Quién los autoriza? La Secretaría de Hacienda y Creación Público. ¿Y quién supervisa estas Afores? La CONSAR. En términos generales, ¿quiénes tienen Afore? Los trabajadores del INSS y los del ISTE. Nosotros no tenemos un plan privado de fondo de previsión social. Miren, ¿qué es una cuenta individual? Aunque pareciera ser lo mismo, no es lo mismo. Acá están las características en rojo del INSS y en verde las del ISTE. Las dos tienen cuenta individual. Nada más que aportan el 6.5, por ejemplo, en el INSS y en el ISTE el 21.8. Acá se creó, está esa cuenta individual, está integrada con el SAR del IST-92. Acá SAR, ISTE-92. ¿Qué quiere decir? Que el saldo del SAR que yo traía antes se integró a qué? A mi cuenta individual. Entra, retiro, se sentía invejez. Entonces, vivienda obligatoria, ahorro voluntario, pero aquí voluntario y opcional para trabajador. Aquí tenemos ahorro solidario. Oficial. Ahorro voluntario, opcional. O sea, ya viste, pareciera que son lo mismo, pero no son lo mismo. Trae otra más. Entonces, me han preguntado, ¿y algún día se podrán unir? Pues de entrada no tienen las mismas características. Por eso yo siento que no se podrían unir. ¿Vale? Adelante. ¿Por qué platicamos todo esto? Porque a partir de que empezamos con el Fondo de Provisión Social SAR Puebla, en la FORE siglo XXI, decimos que tenemos una FORE. No, no tenemos una FORE. Tenemos un plan privado de retiro. Dice, los recursos de los trabajadores son invertidos en sociedades de inversión, que son las famosas CIOFORES, espaciadas al fondo para el retiro CIOFORES, dependiendo de la edad de cada trabajador. Mira, y aquí viene CIOFORES básica, 60 años y mayores, la 1, que también aplica, la 2, que es de 46 a 59, la 3, que es de 37 a 45, y la 4, de 36 o menos años. Yo, por ejemplo, estaba en inversión en la CIOFORES básica 2, por mi edad. Y yo estaría en la CIOFORES básica 4, ¿no? Por tu edad, exactamente. Entonces, tú puedes checar en estos puntos de inversión qué banco te da más interés. Y eso lo vas a checar en dónde, en la CONSAR. Acá toca un poquito el tema de la previsión social. Es prever y tomar acciones para atender las necesidades que contribuyan al mejoramiento de la condición social, económica y humana de los trabajadores. Entonces, el sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevejez son sus principales instrumentos. Es decir, la previsión social de carácter a través de la OIT busca esto, ¿no? Que tengamos un beneficio. Existen dependencias que no son cotizantes del INSS e ISTE, por lo tanto, deciden brindar a sus trabajadores la prestación de planes privados de pensión de forma independiente y con diferentes condiciones. Esto es lo que tenemos nosotros, esa segunda parte. Y acá, si tú ves planes privados de pensión, planes de pensión de retiro, o sea, prima de antigüedad, esto es lo que te presenta o lo que te atiende Banorte Siglo XXI como una empresa normal, como un banco, vamos a decirlo. ¿A dónde está el centro de atención? Mira, acá hay un hall center que está de 8 a 7 de la noche en este número y las oficinas en la Secretaría de Finanzas. Ahora sí, acá están los requisitos para la designación de beneficios. Te piden el talón de pago, tu INE, el CUR y comprobante de domicilio. Eso es lo que yo necesitaría, por ejemplo, ¿no? Saco mi cita y estarían los documentos. Así es. Acá hay unas precisiones para el SAR. Esto es, creo, muy importante. Recordemos que nosotros tenemos dos tipos de trabajadores. Uno, convenio federal. Dice que los compañeros de convenio federal, su SAR permanece en pensionista, lo que dije hace ratito. Los compañeros que tienen una FORE privada, es decir, que antes de entrar al servicio docente, trabajaron en la iniciativa privada, ya sea que hayan trabajado, y que les dieran ISTE o que hayan trabajado en el INS. Pues el SAR, una parte va a estar en su AFORE, y la otra parte, si eres estatal, va a estar en tu fondo de previsión social. Y a partir de cuándo está, es decir, a partir de cuándo te empezaron a depositar en esta AFORE, en este fondo de previsión social, perdón, a partir del segundo trimestre del 2014 a la fecha. Ok. Todo lo atrasado se quedó en tu AFORE, ¿sale? Ahora, los compañeros que tienen plaza estatal y federal, su SAR se encuentra una parte en pensionista y otra en el fondo de previsión social SAR Puebla. Obviamente, ¿a partir de qué? Del segundo trimestre del 2014. Se puede presentar que se tenga dos o más cuentas y unas no están activas. Obviamente, si no están activas, el recurso no pasó. No, se quedó en donde en pensionista. Por eso yo les decía que hay que ir a checar. Primero, darse una idea si está bien mi saldo. ¿Qué es? En el caso de los compañeros de horas, principalmente, pues cuesta un poquito calcular, porque tendrías que ver con cuántas horas empezaste, sacar el 2% de tu 07 y llevarlo y ir arrastrando de acuerdo a las horas adicionales y todo eso. Designación de beneficiarios. Si eres estatal, decir que te pagan finanzas, en la Secretaría de Finanzas y Administración, convenio federal en pensionista, AFORE privada, en PAFORE y en la Secretaría de Finanzas y Administración. Y eres estatal federal, en la Secretaría de Finanzas y Administración y en pensionista. Bueno, pues bien, Edgar, con esto acabamos nuestra plática. Es un tema corto, pero yo creo que sí es de suma importancia, Edgar, que conozcamos este tema. Por lo que tú acabas. Y mira, yo quiero que veas en la parte de hasta arriba, Edgar. Sí. Fondo de Prohibición Social, SAR, Puebla. O sea, lo que yo te estoy diciendo no es un AFORE. Y es importante que constantemente cheques tu RFC y tu CUR, si son los correctos. Ok. Acá está el saldo. Si podemos subirle, Edgar. Ahora a ver. Mira. Acá están tus aportaciones. Acá está tu rendimiento. Y acá está tu saldo. Ok. No sé si venga más abajo o luego trae dos hojas. Nada más bajas una o bajas la dos. Ah, mira. Acá está qué aportaciones tienes. ¿Cómo se lee esto? Mira. Acá está tu aportación del sexto bimestre del 2021, que la hicieron el 20 de enero del 2022. Ok. Luego tienes tu primera aportación del primer bimestre del 2022, que fue el 22 de marzo del 2022. Tienes tu segunda aportación, que fue el 19 de mayo del 2021. Y acá te está diciendo rendimientos del periodo. ¿Cuánto aportaron? Si tú checas esto, este monto siempre va a ser igual, porque es el 2% de tu 0,7. Ok. Y el rendimiento, pues eso va a ser lo que está ganando. No está mal, Edgar. Pero bueno, está bien conocerlo, maestro, porque, pues, yo le digo, yo porque dije, ¿y esto qué es, no? ¿Y para qué sirve, no? Y gracias a usted que nos explicó, para que los maestros, o todo el personal que nos sigue, ¿no? Porque aquí esto también aplica para personal de apoyo y asistencia a la educación. A todos. A todos. O sea, es docentes, básica, educación media superior y superior. Para ver cuánto tiene. Exactamente. Y la otra, también me aplica para el personal de apoyo y asistencia a la educación. Pues como siempre, ¿no? Agradecerle que siempre que le pida ayuda para estos temas, porque, bueno, tenemos muchos maestros nuevos, ¿no? En nuestros últimos años. Y también muchos maestros que ya llevan una trayectoria y que no tienen claridad en esto, pues usted siempre nos orienta de manera amable y siempre dice que sí ha venido al canal, profe. No, pues gracias, Edgar, por invitarnos. En primer lugar, decirle a los compañeros que, bueno, este trabajo en 2019 le dimos mucho auge, porque ahí andaban, andaban como perdidos nuestros recursos. Y ahí tuvimos que lograr, es más, yo recuerdo que se arruyeron varios módulos en la SED Central, en el sindicato, en algunas cordes del siglo XXI, a donde se checó el saldo. Pero muchos no hicimos que la designación de beneficiarios, Edgar, y eso me preocupa. Hubo un programa piloto que hizo la Secretaría de Educación, que el formato se los mandó, a través de las cordes. Y en teoría lo llenaron y lo tuvieron que haber devuelto, para que les sellara finanzas. El problema es que muchos sí los entregaron, pero ahora al revés, de allá para acá no han devuelto ese documento sellado. Entonces, sí tener cuidado en ese sentido, Edgar. Muy bien, como quieras, si tú, Diosito, nos permite vivir nuestra jubilación, como quieras lo vas a recuperar. Claro, pero mejor tenerlo todo en orden, profe. Y si, pues, no llegamos a jubilarnos, porque nos mandaron a traer antes de tiempo, pues entonces hay que arreglar nuestros papeles. Así de sencillo, ¿eh? Claro. Y esto es para todo. Aquí la recomendación, no pongan menores de edad, porque no queremos poner a los hijos, son menores de edad, recuerda que ellos no todavía no pueden tener derechos, bueno, sí tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Y entonces la patria potestad recae en el papá o tutor que tenga en ese momento. Mi recomendación es esa. Profe, pues díganos sus medios de contacto, profe. El celular, el 2221-360923, y el 2223-505039, nuestras redes sociales, está el Facebook, Salvador Torres Castillo, Secretaría de Negociación Salarial, también ahí faltó la del Conta Chava, en el caso del Twitter, arroba Chava Torres 65, y la abreviatura de Negociación Salarial, y nuestros correos electrónicos, en este caso son más personales, el de salvadortorrescastillo, arroba hotmail.com, y negociación salarial.cente51, arroba gmail.com. Ahí nos tienen a sus órdenes, en los que podamos ayudarles con mucho gusto. No, profe, recordar que en el primer comentario va a estar su Facebook, para que lo vayan a seguir, para que le escriban por cualquier duda que tiene, y bueno, maestro, gracias, porque sabemos que contamos con usted ante cualquier duda, profe. Edgar, si me permites antes de que subas algo más, te voy a mandar el decreto, para que también lo compartan, no nada más la presentación, también el decreto, para que lo tengan los compañeros, y puedan utilizarlo, ¿no? Sí, claro que sí, profe, y bueno, vayan a seguirlo en Facebook, y cualquier duda que tengan en los comentarios, en las redes del Conta Chava, ya saben que siempre responde, y gracias profe por siempre apoyar el canal, y saber que contamos con usted. Gracias Edgar, enhorabuena, y buenas noches, tenía, con tardes, o madrugadas, ¿no? Ese es otro canal, profe. Ese es otro canal. Ese es otro canal, ¿no? Sí, a todos. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal, solo dale click al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago, y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales, como Instagram, Facebook, y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas, y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!